TIGRILLO Tigrillo continúa recuperación en hábitat similar en busca de su total rehabilitación. Fue rescatado por Cardique en el municipio de María la Baja, pero entregado a los veterinarios del EPA para ser sometido a un proceso de desparasitación y una dieta cárnica. TIGRILLO Rehabilitación y posterior liberación a su hábitat natural. El animal fue trasladado hasta el Oasis Ecopar de la Sociedad Portuaria, donde seguirá con el tratamiento final y en proceso de rehabilitación acorde a sus necesidades de supervivencia para luego ser remitido a su hábitat. El animal fue trasladado hasta el Oasis Ecopar de la Sociedad Portuaria.